Siempre es un placer mostrarles las promociones y las imágenes de las últimas fiestas que semanalmente se realizan en Luana. Y en este programa no es la excepción. Un festejo de cumpleaños es un evento especial que merece la mejor planificación y esmero para que el agasajado y sus invitados pasen un momento realmente especial. Con esa premisa, Luana organiza cada cumpleaños infantil, ofreciendo un servicio muy completo que se adapta a los requerimientos de cada cumpleañero. El espacio de juegos está pensado y diseñado para que todos disfruten. Para los muy chiquitos, se dispone de una sala blanda con entretenimientos varios. Para los niños, que disfrutan de actividades con mucho movimiento, el castillo inflable y el pelotero no tienen desperdicio. A la hora de bailar, la minidisco equipada con la mejor tecnología de luces y sonido logra el efecto deseado, a lo que se suma un divertido karaoke. La decoración del salón ofrece las variantes básica, completa y premium, cada una con detalles que se disfrutan y aprecian. El salón, con capacidad para 150 personas, es ideal para la realización de baby shower, bautismos, comuniones, reuniones sociales y empresariales. Sillas y mesas, vajilla, mantelería y una cocina bien equipada garantizan la eficiencia del servicio de catering que se contrate, otro de los aspectos a tener en cuenta al organizar una fiesta. En calle Vera, entre Paraguay y Jujuy, está Luana. Allí le esperan Horacio y Laura para brindarle un buen asesoramiento y sacarle todas las dudas y brindarle un servicio de calidad que se distingue. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!